5. Ya lo tiene pensado. Mientras la reina Sofía espera que todos sus descendientes la acompañen a disfrutar de la temporada estival en el Palacio de Marivent, ubicado en Palma de Mallorca, la infanta Cristina, 58 años, tiene otras prioridades que requieren de su tiempo completo. Aunque los especialistas en Casa Real confirmaron que la ex de Iñaki Urdangarín, 55 años, y sus hijos viajarán para estar con la reina emérita, aún no hay fecha establecida. La graduación de bachillerato de Irene Urdangarín, la última hija de la ex duquesa de Palma, en la Escuela Internacional Ecolint de Ginebra marcó un hito en la familia. La joven ya decidió que su próximo destino será Ecol Hotelier de Lausanne, una destacada y prestigiosa universidad que se encuentra a más de 60 kilómetros de la casa de su madre. La infanta Cristina vive en Ginebra, Suiza, desde el año 2013 como un refugio frente al impacto del caso Noos, que resultó en la condena de su esposo Iñaki Urdangarín a casi cuatro años de prisión en la penitenciaría de Brieva. No obstante, en la actualidad, la hermana del rey Felipe está barajando la posibilidad de dejar todo en el país helvético y regresar a España. Madrid o Barcelona son las opciones que ella tiene en su cabeza ahora. Con su Benjamina estudiando fuera de casa, la aristócrata no tiene nada que la ligue a Ginebra. De hecho, si decide regresar a su país natal no tendrá que incumplir con su trabajo, ya que la fundación Aga Khan permite el teletrabajo y lo considera favorable. Igualmente, si tuviera que cumplir con alguna responsabilidad personalmente, no sería un problema, ya que un vuelo directo desde España a Suiza dura una hora y unos pocos minutos. Se lo está planteando seriamente. Existe la opción de un traslado y ella no deja de darle vueltas. Era cuestión de tiempo porque ella ahora se queda sola allí. Madrid o Barcelona son las opciones que ella tiene en su cabeza ahora. Es verdad que le tira más Barcelona porque allí tiene muchos amigos y, además, a su hijo Pablo, quien está repuntando como deportista, confirmó una fuente cercana a la cuñada de la reina Leticia para Revista Semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!